Con el cucho de la vida apretado entre los labios la vida era atorbil y frío, poco largo el andar donde la esquina iba y cura ya de recuerdos como volcaba un peleo, esto se lo yo a gustar Vieja calle de mi barrio, donde cada primer paso vuelvo a buscar esta vez más, soy inútil barajar con la llave, me he hecho canzón, me he hecho pedazos que se rompió un abrazo que me viene Aprendí todo lo cual, aprendí todo lo mal se ve el beso que se compra y se ve el beso que se da el amigo que es a mí, que se ama cuando le convenga y se que con mucha grita uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si el amor la sentí no se creen No pensaba equivocaba para que sigo en seguida Y además ocurre ese pliego que te bautiza La vez que quiso ser bueno, en la cara se me ríe Cuando grite una injusticia, la fuerza me hizo callar La experiencia con mi amante y que se engaña a mi amigo Toda corta te vive en contra y toda tonta se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo lo rojo, todo es falso Y en mi grita más sueño y sin boca de mi mar Hoy no creo ni en contra y todo lo rojo, todo lo rojo Y en mi grita más sueño y sin boca de mi mar Se ve el beso que se compra y se ve el beso que se da El amigo que es a mí, que siempre y cuando le convenga Y en mi grita más sueño y con mi mar Y en mi grita más sueño y sin boca de mi mar No creo ni en contra y no en contra y no en contra Y si el amor la sentí no se me ríe No pensaba equivocaba a lo que es igual que se vive Y además ocurre ese ritmo que te bautiza Un giro y el beso que te bautiza Gracias.